¡Oh, oh, oh! ¡Untra gente, de nuevo! ¡Ah! ¿No es buenísimo? Sí. Esto es el paraíso, chicos. ¿No vamos para arriba? Buenas noches. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Esto es Rolabogan y esperamos que los disfruten. Gracias. Rolabogan y esperamos que los disfruten. No sé dónde esconder la sonrisa que vos me das. ¡Ay, esa tiba nueva es muy buena! Sí, mi manina es re linda. No sé, me iba cortando. Bueno, mi amor, me voy a atender. Sí, sí. Chicos, bueno, sin per se van para arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. Hola. Sí, aquí es la chica, te digo. ¡Buenos, bueno! ¡Buenos, bueno! ¡Buenos, bueno! Te equivocaste mucho, primita, al meterte conmigo. Y no sabes cómo te vas a arrepentir. ¡Bailo, toda la noche bailo con la luna esperando! Bailo, toda la noche bailo con la luna esperando. Bailo, toda la noche bailo con la luna esperando. ¿Por qué, Efra? ¿Por qué me haces esto?